de las noticias del Valle y del Perú entero en www.elvallechicama.com, la web al servicio de su pueblo. ...denunciando a los que sean responsables de la falsificación de firmas y también a los responsables del Consejo Municipal de ASCOPE que están involucrados en avalar estas firmas. ¿Cómo va este proceso? Mira, ya estamos recolectando algunos DNIs en donde hemos comprobado que no corresponde en el padrón donde no he firmado, la firma es muy diferente, ya asesoría legal ha tomado conocimiento, en el transcurso de la semana vamos a ingresar un documento, una carta a la Municipal Provincial de ASCOPE para que nos dé más indicios de cómo se ha llevado a cabo este proceso de revocatoria en el Centro Pueblo de Roma. Luego, de acuerdo a cómo nos responda, bien a favor o bien contra, nosotros ya vamos a entablar una demanda tanto al Consejo como a los revocadores, a los señores revocadores, y vamos a entablar un mecanismo que se llama en el ámbito legal una medida cautelar para nosotros tratar de buscar que se respete el proceso de la democracia de una manera sana y transparente. ¿Qué tal parece de que los señores revocadores no han tenido una buena asistencia como para que ellos puedan hacer las cosas como debe ser? Porque de los tantos sitios que se tenía que hacer en la región de libertad, sobre todo en la provincia de ASCOPE, los famosos revocatorios, solo en dos sitios han sido aceptados, como es Paiján y Magdalena de Cao. Ahora, hemos consultado también con abogados acerca de quién tenía que chequear las firmas y siempre nos han dicho, la mayoría de todos, de que únicamente el ente por hacer lo podría hacer RENIC o el jurado nacional cuando no le competía en absoluto al Consejo Provincial de ASCOPE. Claro, y eso mismo nosotros reclamamos a la Municipalidad Provincial de ASCOPE que esta revocatoria tiene que llevarla a cabo el jurado nacional de elecciones y la OMPE. Y quien debería revisar las firmas era la OMPE a través de RENIC porque ellos son la única entidad encargada de la verificación de firmas para los procesos tanto de revocatorias y como los procesos eleccionarios. O sea, no hay otro organismo. O sea, no lo puede hacer un funcionario común y corriente tanto en la Municipalidad Provincial. No lo pueden hacer ellos. En su defecto, si han contratado a un perito que es un grafotécnico, no sé cómo se llama, la persona encargada de revisar la ortografía de las personas. O sea, no han hecho ni siquiera ese trabajo, amigo Julio. Y eso es lo más indignante que de este Consejo Provincial de ASCOPE que ha aprobado las firmas falsas. En todo caso, ustedes sí van a hacer la anuncia penal porque también hemos preguntado a expertos acerca de las firmas de niños especiales. Que ellos no están en su capacidad del 100% de dar una firma y revocar a alguien porque no están en cinco sentidos. Claro, justamente esa también fue nuestra acusación. O sea, pueden estar inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones pero ellos no son partícipes en los procesos eleccionarios. O sea, tienen sus limitantes ese tipo de personas porque son especiales. O sea, no se les restringe el derecho por lo que la ley lo quiera, sino que tienen sus prerrogativas que, como no están en todo su pensamiento al 100%, tienen ciertas limitantes, como te repito, amigo Julio. Y es muy lamentable que personas inescrupulosas, yo las llamo así inescrupulosas, hayan hecho firmar a estos jóvenes o a estas señoritas en un proceso de rocatoria en donde ellos no tenían ni siquiera el más mínimo conocimiento de lo que es un proceso de rocatoria. En todo caso, la denuncia penal que ustedes estarán haciendo son con el Comité de Rocatoria de Roma y con la persona responsable que ha chequeado las firmas en ASCOPE. Mira, las personas que han recolectado las firmas en este caso que son el señor Julio Rumay Cóndor, la señorita Angélica Benítez y el señor Leandro García Sánchez son las personas que han presentado este padrón de firmas falsas y contra ellos va a ir la denuncia penal contra esas personas. ¿Por qué? Porque han cometido el delito de falsificación de firmas.